Ya tenemos más de 30.000 familias que están con sus obras iniciadas, que están construyendo su vivienda. Bueno, como novedades ya tuvimos en estas líneas de crédito la posibilidad de tener un crédito para construcción, para ampliación, terminación, para refacción de vivienda. Y lo que estamos incluyendo ya para, dentro de muy poquito, ya vamos a estar lanzando, es la posibilidad que aquellas familias con ingresos entre 20.000 y 30.000 pesos, que también quieran construir su vivienda sobre un lote propio, también lo van a poder realizar. Así que esa es la buena noticia que tenemos, estamos siendo cada vez más inclusivos, cada vez más gente va a poder cumplir el sueño de tener su vivienda. Estábamos contemplando las familias con ingresos hasta 20.000 pesos, ahora estamos dándoles la posibilidad que a familias que tengan entre 20.000 y 30.000 pesos, también puedan acceder a la construcción de su vivienda. Aclaramos que esto es para la construcción de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, o sea que tiene que ser su casa habitación lo que tienen que construir. A partir de que salen sorteados, primero tienen que entrar a la página www.procrear.anses.gov.ar, primero chequean en la página si fueron ganadores, también van a estar recibiendo un mail, aquellos ganadores van a estar recibiendo un mail, en donde les estamos comunicando la buena noticia, y a partir de ese momento tienen que solicitar un turno en Banco Hipotecario a través de la página, para poder tener una entrevista. A su vez también lo que le vamos a pedir dentro del pedido del turno, es que completen todos sus datos personales en el sistema, ¿para qué? Para que la entrevista sea más productiva, y donde nosotros podamos informarle en el momento de la entrevista, todo lo que tiene que ver relacionado con la tramitación del crédito, como así también a qué monto podrían estar accediendo, y de esa manera ya poder contactarse con su profesional, determinar qué tipo de vivienda quiere realizar, y ya iniciar el trámite, presentando tanto la documentación personal, la laboral, como la documentación del inmueble.